2 2 4 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 15 15 15 16 16 16 16 17 16 18 18 18 estos dos gladiadores, Prisma y el rapero, Prisma el de la máscara negra y el rapero el que dice tonos verdes, por ahí ya bastante conexión con la gente y la sorpresa a este momento es el referi, Rey Vikingo, el referi y el momento Jonathan. Así es como el momento del momento de mujeres, y aquí ya vemos como está a punto de iniciar esas acciones, directamente aquí en Lopeplan Jalisco, como lo estamos viendo, al mismo Prisma, proveniente de la Roberto Paz en Guadalajara Jalisco, llegando también por primera vez este joven, proveniente de la Roberto, y un creador, como es el rapero proveniente de Lopeplan Jalisco, que también le ha mandado un cordial saludo a toda la gente, la arena Luis Verdía, Lopeplan claro que sí, ya vemos aquí, como ya están diciendo las secciones muy buen tono. Así es Jonathan, pero recalcar que al final de cuentas es talento calviciense, el que estamos viendo aquí al momento, vemos como ya están por ahí llevando a Prisma, lo derriban, castigándole en ambas piernas con la cruzeta, rapero demostrando que trae con que esta noche, Lona. Así es exactamente, demostrando las cualidades de la lucha clásica, la lucha Ras de Lona, como vemos, ese llaveo contra el llaveo, y el referee, el mismo rey vikingo, muy atento a las acciones, y que estamos viendo como, lleva con ese engancha la lona, el mismo Prisma, y aquí lo estamos viendo como, fácilmente, se están equivocando, cuidado, porque están consiguiendo mucho en esta lucha, y ahora cuidado, porque aquí está aplicando esa llave, y rey vikingo, muy atento a las acciones, ya lo manda la lona, el rapero, cuidado, porque ya está castigando la rodilla del mismo Prisma, y aquí lo estamos viendo en esta nueva mano, Gracias Jonathan, oye Jonathan, y recordar que esta noche hay varias luchas de campeonato, se vienen algunos relevos, viene menos, viene también la partita, se presenta Rey Tritón, y los valiosos para amenizar, y para el beneplácito del público, aquí en Tepetitlán, una plaza que es bastante lucha, bastante luchística, gente muy conocedora de este deporte, y ahora. Así es exactamente también, aquí en Tepetitlán, y exactamente aquí en el auditorio, Lidia Hidalgo, ya se han presentado grandes luchadores, hace un poquito también, cuando tuvimos, la presencia del mismo Producciones Abre, y Producciones C, llegando directamente de la Ciudad de México, luego super amado, pero ahora le toca, ponerse guapos de promoción aquí en Tepetitlán y García, traemos este evento totalmente gratuito, todo por el Día del Padre, aquí le está poniendo este mano a mano, y cuidado porque ya está corriendo el mismo rapero, hacia el mismo Prismac, y cuidado porque esto puede salir mucho de que hablar, mi buen tío. Prismac, ya lo vemos a Rapero por ahí, solicitando piedad, pidiendo que le den un poco de aire, se incorpora por ahí de a poco, y Prismac ya lo está retando directamente, ya por ahí viene nuevamente con el enganche de manos, Prismac saliendo avante, y por ahí nuevamente le repito la dosis, ya vemos como Rapero le propina un raquetazo, va a las alturas jugando con las cuerdas, y finalmente sale con ese enganche bien conectado sobre a Prismayor. Exactamente, mi buen tío, y cuidado porque sí, lo está llevando una especie de catapulta, pero cuidado porque ya va ahí el mismo Prismac, cuidado porque ya está quejando que le está jalando de la misma máscara, y cuidado porque ya está ahí mediante todas las acciones, el mismo Rapero que lleva el esquinero, ya lo siente el mismo Prismac, y cuidado porque está donde ese raquetazo, y cuidado porque toma distancia, toma, bueno, la gente respondiendo, y cuidado porque así nuevamente está dando ese raquetazo, este mismo Prismac ha sido este Rapero, cuidado porque así lo esquiva perfectamente, y va con ese enganche para atirarlo al Poyelatero, y va nuevamente al esquinero, cuidado porque ahí está teniendo algo de problema, ya Prismac lo pone en la ceja del Poyelatero, va, esquiva perfectamente el Rapero, da, la serie de antebrazos, y todos los papi ya está sentado, arriba de la tercera puesta, y el Poyelatero, la gente parece en frente, mi buen Tony, parece, parece que, a ver, tiene de juego, o solamente nos quedamos contigo. Vemos como ya el rapero se prepara, amaga, Prismac se aviva, se incorpora de inmediato, le hace frente, y allá va a encarar al Rey Vikingo, reclamándole la velocidad, ya enganchándose con él, ahí en ese duelo de palabras, van nuevamente a Islas en frente, el uno contra uno, Prismac nuevamente sacando la mejor parte, y por ahí castigando el brazo de rapero, y le propina tremendo raquetazo, dejando bastante lacerado el pechito de este verde, mi buen Jonah. Así es, y la serie de punos, en la misma frente de este rapero, y cuidado porque ya estamos ahí, la fatiga, el cansancio del mismo rapero, cuidado porque, y muy atento a las acciones de este grupo, pero, pero, tenemos muy confiado, el mismo Prismac, y aquí se está poniendo el tipo por culo con este, de gala, porque es el mismo Rey Vikingo, y cuidado porque ya, con el de pie, Prismac al mismo rapero le lleva, de esquina a esquina, cuidado porque si, está subiendo este mismo rapero, cuidado porque está tomando un impulso, toma vuelo, y nuevamente la banda, ahí la seca, el cuadrilátero, cuidado porque, y muy atento a las acciones de este nuevo Prismac, cuidado porque lanza esas matadas, cuidado porque parece, parece que va a volar ese nuevo Prismac, porque también sabe que bajo la gravedad, y cuidado porque solamente, el que está cuidando el territorio, está midiendo la, la velocidad, pero ya va a aparecer el mismo rapero, cuidado porque parece que ya va a ser el mismo, así es ya, Prismac va, y se encara con el aficionado, por ahí que ya, Prismac quiere salirse, me impacta la rapera en contra del esquinero, y literalmente Prismac lo está bajando, lo está maltratando, lo está incorporando, lo está sacudiendo, rapero en malas condiciones, le cuesta trabajo incorporarse, y ya Prismac le echa la mano, lo lleva nuevamente contra el esquinero, y Prismac arranca todo lo que da, tremendo rodillazo, me impacta directamente en la quijada, llama, exactamente, duro golpe, ya vemos la carga del bombero, por parte del mismo Prismac, cuidado porque parece que lo va a soñar de esta manera, para quedar, para quedar, para el contra del esquinero, anda, dice uno, dice dos, y dice tres, y así vino, las tres del vigor, levantando las manos en alto, y llevándose la victoria, ese mismo Prismac, Prismac saliendo avance, derrotando a rapero, haciendo los méritos necesarios, después del impacto, que sufrió, que lo deja totalmente desorientado, pero algo está pasando, también Vitingo está por ahí levantando la mano de rapero, Prismac, pero oficialmente, el ganador, parece haber sido Prismac, y ya está sometiendo a Ray Vitingo, y informándole quién es el que manda aquí, exactamente, como bien lo comentan, muy buen Tony, cuidado, porque parece que, que Prismac no queda nada contento, después de esta victoria, ahora, de esperar, qué es lo que pasa, durante, este trayecto, porque ya, la victoria, se la está llevando, este mismo Prismac, cuidado, la gente, es muy chiquita aquí, en Tepetitlán, en Tepetitlán, listo, cuidado, porque acá está aquí un micrófono, este mismo Prismac, escuchar, las palabras, este hombre, y es un 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 hombre y es un hombre, y es un hombre, pero medas muy bien, el dinero, ese tiempo de todo, te preocupas de TUTUR反ver, atte, Kurt Disneyask! Primera final Juan Manchés A empezar Primera nada, ¿estás bien? ¿Estás bien? No me entiendan No me hicieron Y ven un detalle ¿Cómo dice su lado? ¿Cómo dice su lado? Con el rey de la lucha extrema El rapero ¡Viva el rey de la lucha extrema! 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 Para todos los que nos sentan Prisma y la lucha extrema Del aero de luché El territorio indis Y más extremo occidente Así que, rapero Cuando gustes Mandes La promotora esté dispuesta Da provecho Te vas a conocer El lado más extremo De Cristo ¡Viva el rey de la lucha extrema! 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 Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebroncés. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Cerebroncés. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo. Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara. A que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera del Arena GDL. No dejen pasar esa oportunidad. Ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Ah, me agarraron. Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson. Pídanla la súper tonina. Más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. Que le disfrútala. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México. Como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde hermanito? Aquí venganse al asadero hermano Sebastián Allende número 71 afuera de la Arena GDL. Ahí está. Para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho, húlala. Hay que tener cita a la bandita. Les hablas a mi amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero a un costado de la Arena GDL. Y pídanse, esta gringa la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un delirioso gourmet solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. Gracias. 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 Gracias.